Acá ideas, ya desarrollos del personaje, con movilidad se lo pintó Seba, como arrancó en un momento con sus tatuajes, con su imagen, con el porte después se fue haciendo un poquito más naturalista, como ya les decía antes acá es como más cartoon, más exagerado después se hizo un poquito más armónico, más realista para poderlo animar y para que tenga que ver un poco más con el deporte para los que quería acampar él algo en cuanto a lo natural Sí, pregunta, a mí me impliqué una idea que dan un acuerdo que era tan parecido a Edward Rohnert, era el productor de la película ¿Era a propósito o fue de responsabilidad? No, si bien era un mal tipo, vamos a decirlo por así decirlo sutilmente, no, también fui inconsciente Ah, por la fuerza No, si no hubiese dibujado a la rata directamente Lo que tenía en esta película es más de complejo de los personajes que les decía cuando se programa un personaje, tiene sus brazos, sus huesos, etc. pero si tienen proporciones completamente distintas cada personaje tiene que tener su programación, sus huesos, sus cositas son cosas internas que después no se ven pero se tiene que mover bien incluso el vestuario que se le agrega vestuario distinto cosas ajenas Sí, no hay problema No dormía noche, no Y ahí fueron pruebas de vestuario hay un momento que se tira desde esa pelota nave con el paracaídas y tenía que tener su vestuario así de la presentación del personaje así como si fuera un aviador Hubieron muchas propuestas, esto es un breve resumen como les digo para que los demás puedan hablar y que se ponen a hacer conmigo No, estoy bien Y esta es la parte para mí más divertida cuando tienen que hacer el malo o el cráneo de la película que es el que lo maneja al otro, al deportista acá puede divertirme a mí me encanta hacer monstruos, bichos, etc. entonces acá es donde uno puede explotar porque una chica puede ser distinta tener su nariz, sus ojos pero sí es una chica que tiene que ser linda si bien la obra tenía una nariz un poco aguileña no es que tenga que ver conmigo sino que eso lo propuso el director en los villanos pueden ser feos pueden ser exagerados en general y en este caso era el caso y bueno, empecé a proponer distintas cosas hasta ideas como que tuviese un andador como esas de las personas que no pueden caminar, etc. que se descartó a ver si está acá no pero les muestro esto en un momento había hecho uno que era tenía las mismas proporciones no se había estrenado todavía la película mi villano favorito The Speak of the Me y aparece el viejito, el científico tenía las mismas proporciones cuando lo vi en cine dije jazza no nos gusta no es que era igual sino que no había la masa que se le dice o sea, toda la morfología era exactamente igual son ideas universales que por ahí pegan y dicen uuuh, es igual a este no distintas ideas el personaje igual que el futbolista arrancaba como un manager un representante de estos medios malos de barrios bajos y tenía ropa mala no sé tenía un peluquín era medio duro medio malo y conforme pasa la película tiene uno mejor etc. son todas las cosas internas que después la gente no se da cuenta propuestas ideas acá viendo que podía hacer se me ocurrió Daniel Evito me acordaron del pingüín etc. y si bien se ven las proporciones no es igual es lo que me gusta de la morfología de incluso cuando uno veo a la gente y digo uy, este es un reptil este es un perro me veo a mí que yo soy un osito no sé etc. y así dando ideas acá el señor pintó estas propuestas y ya fue tomando forma por este lado la forma de la cabeza fue dando vuelta o sea el tipo cuando tiene poder ya tiene sus pieles tiene su oro tiene sus adornos claro porque tenía que demostrarlo tuvimos un paso más todavía y en este personaje dicen acá va acá va pero todavía me faltan cosas este creo que no sé si lo pintaste vos o yo pero le gustó la forma esta cosa del cráneo grandote el pelo que le queda un poco medio corto la mirada y fue bien cuando lo hago la sonreír todavía sumándolo más pero es como que se va reforzando todo cuando uno hace una cosa y empieza a entrenar y le va metiendo más cositas y más cositas y lo reforzando para que demuestre lo que era y como le gustaba al director entonces en un momento tup ya está iba a pasar algo que era malo pasó directamente a un tipo que tiene que hacer una pilaña ¿cómo aún reforzamos todo eso? para que se vea que el tipo es un exagerado entonces su chaqueta el saco del traje está hecho con reptil por ejemplo el ojo del chaleco también es un reptil son cosas que por ahí en la peli no se venden esto sí pero tenía oro por todos lados tenía mejor pelo tamperas de cuero distintos vestuarios obviamente cuando esto uno lo presenta en el dibujo es adiós pero la gente que tiene que hacer el modelado la programación todo eso o sea le gusta le encanta pero los que ponen el dinero los productores presionan a estos eso nos presiona a nosotros y nos empiezan a decir de todo pero Campanella quería que la película tenga mucha calidad entonces el manager durante la película tiene distintos vestuarios también perdón hago una aclaración por ejemplo una de estas cuestiones puede llegar a ser las cadenas que el personaje tiene para animar si yo no tengo cadenas animo ciertos controles todo bien si yo tengo unas cadenas colgando acá es otra cosa más para animar entonces me lleva dos horas más tres horas más sumado a los minutos que aparece el personaje en pantalla es un montón de tiempo de horas hombre trabajando animando cadenas entonces le decís ¿para qué le pusiste cadenas? los productores que se yo o se puede decir bueno lo hace el departamento de simulación y efectos y se anima automático que lo hacen como de una forma realista esto es simulación por ejemplo o lo anima a mano o la cuerda esta el pelo lo mismo lo puede animar un animador o lo hace entonces ahí empiezan los los tires de disfunción y los tires a plug y claro esto se anima o se hacen de simulación no nosotros de animación no podemos tenemos un esquema muy corto de trabajo de tiempo que a su vez incluye también el tiempo de render y posterior a lo mejor deciden no poner oro porque es muy reflectivo y no o texturas con pelos que son caras de render o tardan mucho en renderer y el o eligen texturas más risas texturas más humores para que ya no va a tener el render. El render es... El render es la imagen final. Claro. Es como agarrar el modelado 3D animado por él, darle enter y que empiece a pasar toda la textura, todo el trabajo de imagen como lo quiere. Iluminado. Iluminado. Es un animan... Sí, te lo compro, lo van a ver. Es tan gris en general, ¿no? Sí. Es como si fuese arcilla o de otro color, pero no hay brillo, no hay pequitas, nada. Eso va al final. Junta todo, es como poner archivadores. Ahí deciden cómo se va a iluminar, cómo brilla la cara, si va a tener ambiente, si va a tener lluvia, si va a tener smog, y mil cosas que se juntan todo y al final eso se junta y se edita, se compone para la imagen final. Pero está bueno tener en cuenta esos elementos también a la hora de diseñar como trabajaba, porque uno sabe si puede ponerle, por ejemplo, pelitos en la piel o el pelo va a ser suelto o tiene que estar acotado para que no se mueva. Y eso influye en el diseño también, a la hora de trabajar. Hay gente que, en las películas, cuando es así que, si bien es una producción millonaria, todo cuesta. Entonces, no sé, Disney puede hacer lo que quiera prácticamente, pero aún tienen acotaciones. Nosotros teníamos algún personaje, alguna chica, el pelo largo, y otros que no, porque todo eso hay que animarlo. Cuando las cosas se juntan, el pelo se juntan en 3D, en la realidad sí, el pelo llega hasta acá, pero en 3D no. Hasta ahora no sabe, atraviesa las cosas. Y tenés un, no sé, una chaqueta de piel. Más pelos, se juntan ambos pelos, eso en 3D es muy complejo. Y así mil cosas. Entonces, si bien estos personajes son complejos, como que se iba manejando, como se podía hacer. ¿Qué pedo era Mousan? ¿Eh? ¿Qué pedo era Mousan para animar? Maya. De Maya. Sí, sí. La red es totalmente. Distintos viejitos que tenían que poblar ese mundo. Como ven, así es como estaba dentro del bar, después se armaba el equipo de fútbol. Acá lo que ven es bastante dibujo de los finales. Como les decía, para no... Para no toda la mujer. Exactamente. Esto es lo que les contaban al principio. Este era demasiado exagerado. Tenía esos bigotes finitos. Parece más francés que español. El español es más tosco, cara dura, cejas gigantes, tupidas. Entonces, íbamos por este lado. Este está basado en mi tío abuelo. En su momento, le decíamos Titi. Como el bonito Titi. Bueno, es la versión maligna de él. Como un homenaje. Ahí está. Este... Y le gustaron un montón. En un momento los había descartado porque el personaje principal de los viejitos era este. Y... Este. Pero, por suerte, como había que llenar ese bar, etc. Me hizo caso y los pude meter. Eso es lo bueno de estar desde el principio. Que te escuchaban y tienen un montón de libertad. Para proponer y para... Incluso hasta discutir. Y tenía que ver más con lo que a mí me gustaba. Que eran más deportes. O sea, muy exagerados. Porque para mí era bastante expresivo. Eh... Y bueno. Llegando para el final. Había ciertos dibujos. Que no eran como los personajes principales. En el cual, de tanto dibujar chicas. Muy acotadas. Tenían que ser muy lindas, etc. A mí me da como una cuestión. Como que exploto para otro lado. Empiezo a hacer bichos asquerosos. Monstros. Viejos hechos pelotas. Pobrecitos. Que lo respete un montón, ¿no? Pero había que cobrar ese mundo. Entonces se me ocurre este viejito. Y son las cosas que a mí me gustan cuando pasa algo así como que... Te inspiraste. Y no es que un desarrollo, ni un estudio, ni mucho menos. Este dibujo lo hice sin bocetos y nada. De una. Así con el lápiz. Ese como el dibujo así producido original. Campanella lo vio y dijo... Ese viejo va. Full. Y después, si algún día ven la película de vuelta. Hay ciertas escenas que a propósito metimos. Para que sea más divertido. Que la gente no se da cuenta, pero son como en segunda lectura. Si se fijan, cuando entra el camión, por ejemplo, al pueblo que tira todo. El viejito está por ahí. O en la montaña rusa, al principio. Ahí, muy breve. Antes creo que es cuando el capi salta y se agarra el globo. O por ahí que se cruza.